Y después de lo que ocurrió el escándalo de Melton Pineda, Altagresa Salazar, que si Farideh Raful le responde al asistente de Luis Abinader, el próximo gran escándalo de este gobierno se podría estar gestando en el Ministerio de Cultura. Quédense con nosotros para que sean partícipes de esta revelación, de esta primicia. ¿Qué se está dando allí que podría constituirse en un acto bochornoso públicamente? Se supone que el día de hoy no tocaban dos análisis de Impolíticamente Correcto, porque hemos estado todos estos días muy enfocados en el lanzamiento de nuestro próximo proyecto, que es un canal dedicado estrictamente a entrevistas, aunque daremos algunas primicias por acá, Pavel Núñez, Domingo Contreras, con unas declaraciones que no creo que sean del agrado de Danilo Medina. Todo eso ya está ahí y saldrá próximamente. Se supone que el resto de este día iba a ser para yo descansar, hacer lo que más me gusta, que es el fitness, por ejemplo. Aunque iba a ir al gimnasio, pero cuando no tengo tiempo, el agua cae en casa con estas pesas que ustedes ven aquí son cuatro, quince, veinte libras, y uno se ejercita, hace algunas cosas y allanta el cuerpo. Peor es hacer nada. Y también luego me iba a poner a leer un poquito. Aquí hay gente que dice que esto es y que supuestamente un papel pegado de la pared. Entonces tenía pendiente este libro del estratega militar Pedro Baños, Así se domina el mundo. Un texto para mí con muchos datos reveladores hasta este segundo. Pero, no obstante, sin embargo, y vamos a quitar estas pesas de aquí por ahora, me llegó una primicia que, ni modo, quiero compartir con ustedes. Pero antes de, debo decir que este canal no se especializa en hacer denuncias. Así que lo que sigue no es una querella o denuncia, es básicamente una primicia, una revelación. Voy a omitir el nombre del funcionario porque no me interesa pasarme la vida y ando y viniendo a un estrado. Yo no tengo el síndrome de Marino Zapete. Ese no es el estilo de vida que quiero llevar. Otra cosa, por cierto, la gente que dice que este canal es una plataforma de chisme y farándula política. Señores, yo les respondo, es que eso es la política dominicana. Ustedes no se imaginan, a mi teléfono diario hay llamadas de dirigentes, funcionarios, con informaciones que parecen chisme de patio. Porque, aparentemente, en eso se ha convertido la política dominicana en un chisme de patio. Hay un funcionario que goza del respeto, la admiración, no, y la valoración positiva del presidente Luis Abinader. A ese señor se le asignó una cuota. Él no es estrictamente un ministro, no es un director general, pero es un funcionario del gobierno. Y, en función de esa cuota que se le asignó, pues, él tiene la potestad de nombrar gente. ¿Dónde las nombra? En el Ministerio de Cultura. Y esto le ha causado un problema a la actual ministra de allí, Carmen Heredia. Carmen Heredia, que es una PRDista de larga data, dirigió Bellas Artes, el Teatro Nacional, en el gobierno de Hipólito Mejía. También lo hizo en el gobierno de Jorge Blanco. Ha escrito libros de crítica de arte del escenario en República Dominicana. No es una artista en sí. Es una conocedora del arte y, al mismo tiempo, es una gran gerente en temas artísticos. Pues resulta que Carmen Heredia tiene los brazos o las manos atadas en función de la realidad de que hay una persona que también, digamos, es paralela a ella en el tema de cultura. Y cada vez que ella quiere nombrar a alguien, si cae en la cuota o los cargos que le asignaron a esa persona, pues, inmediatamente ella tiene que retroceder porque le dicen, acuérdate que esa es la cuota de fulano. ¿Qué es lo que está pasando en el Ministerio de Cultura que podría ser la próxima gran polémica de este gobierno que en apenas 40 días, 40 y tantos días, luce, digamos, todo un catálogo de escándalos agitados? Esta persona tiene una vida pública. Es un individuo muy respetado y querido en el ámbito nacional. Pero tiene un problema. Es mala paga. Mala paga de larga data a un punto tal que los colegas que han trabajado con él han acumulado deudas. Y aquello de decir que es una persona muy querida y respetada, pues uno imagina que solo por aquellos que no han trabajado con él. Esto, digamos, es hasta cierto punto común en República Dominicana. El profesional en un ámbito que va subiendo, pero para subir tienen que acumular deudas, deudas que lamentablemente para los otros él no paga. Pero ¿qué ocurre? Oigan esto y aquí viene la revelación. ¿Cómo este funcionario está a este segundo liquidando esas deudas que contrajo con sus colegas? Adivinen. Esta persona lo que está haciendo es dedicándose a la tarea de nombrar a personas en cargos utilizando la influencia y la cuota que se lo que le dio el presidente Luis Abinader para liquidar esas deudas. Tenemos que presuponer a priori que esos cargos no son más que botellas porque es la única forma en la cual hace sentido que tú, que yo te pueda pagar la deuda porque yo no te voy a pagar, tú no me vas a pagar a mí la deuda poniéndome a trabajar. Entonces este señor está nombrando personas en función de la cuota que él tiene y con eso está liquidando su deuda. ¿Cómo se llama este funcionario? Bueno, dije que no iba a revelar su nombre porque no quiero estar en show de demandadera, difamación, qué sé yo, pero el apodo íntimo de esta persona es el de un famoso cómico mexicano que comienza con C, luego sigue con A su nombre, pero no es Cantinflas, no es Cantinflas. Hay otro cómico mexicano muy famoso también cuyo nombre comienza con la letra C A y termina con una A también. Vamos a ver, C A, déjame ver si puedo decir otra letra más, C A, una L, hay una L y hay una I, una N y una A al final. El nombre de ese cómico mexicano, que reitero no es Cantinflas, es el apodo íntimo de ese funcionario, sus amigos lo conocen con ese apodo, Capu, y ahí lo dejo, y lo otro pónganlo ustedes. Ese señor está pagando sus deudas personales, nombrando gente en cargos porque él tiene una cuota, tiene esa potestad, esa facultad. Señores, yo no creo que Luis Abinader sepa eso. Me parece algo muy chapucero, me parece algo muy poco elegante. No creo, me resisto a creer que incluso sabiendo Luis Abinader eso, lo va a vaquear, por así decir, lo va a permitir, porque reitero, es muy poco elegante y da pena a su vez, que una persona que tiene vida pública, que tiene un nombre en esta sociedad dominicana, y me estoy refiriendo a ese funcionario, que es muy querido y respetado por todos nosotros, reitero, salvo aquellos a los que él le debe dinero, pero fuera de ahí, tiene un señor iris social. E incluso cuando supe la nota, que me obligó a dejar mi rutina de hoy y hacer un segundo análisis, y dije, no, pero no puede ser que fulano, 30 años después, se dedique a esto. No, 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 la gente tiene que tener discernimiento, la gente tiene que tener criterio de vida, y lo dice una persona que no tiende a ser muy moralista, que no tiende a ver las cosas desde el punto de vista del prisma de lo estrictamente correcto, o lo políticamente correcto. No, porque a la hora de analizar los fenómenos humanos, eso limita, ¿no?, limita la facultad de cálculo y raciocinio del individuo. El ser humano, en su complejidad, está por encima, o trasciende, por así decir, el techo de lo moral. Pero eso de que yo agarrar y comenzar a nombrar gente para pagar mis teudas, digo, yo no sé, yo nunca he estado en el poder. Siendo objetivo y honesto conmigo mismo, yo no sé si haga cosas peores de ahí, porque soy un ser humano. Me gusta el dinero también. Me gustan los placeres que le agradan a esos individuos que tanto se critica. ¿Pero por qué? Porque soy un ser humano. Y reconozco que podría ser proclive a caer en la tentación. Pero, señores, pagar deudas nombrando encargos. Yo no sé si irme por el lado del ominoso o si quizás aplaudir a esa figura pública que se ha aprovechado de la confianza del presidente para establecer un mecanismo de negocio insólito, pero al mismo tiempo ingenioso. Yo te debo. Aguántate tu nombramiento. Así andan las cosas en el PRM, señores. Así andan las cosas. Yo no sé si esto entre en el calificativo de mangas por hombro, pero así están las cosas en el partido del cambio. Y a los PRMistas que no se quillen, porque tengo un libreto por aquí. Ya yo hice un tablazo al PRM, pues en mi libreto toca un tablazo al PLD. Y de vez en cuando a Leonel Fernández. Lo que pasa es que Leonel aún no está haciendo posición full. En la medida que él hable, cometerá sus pifias, porque él es un ser humano y comete errores. Y esos errores se cometen cuando usted habla. Que en el Ministerio de Cultura hay un funcionario que se está aprovechando de la confianza del presidente para nombrar gente y pagar las deudas que él tiene a nivel personal. No, no, no. Pero este país definitivamente no están exagerando cuando se dice que hay que cerrarlo. Vamos rumbo a los 100 mil suscriptores. Si aún no te has suscrito, es tiempo de que lo hagas y nos ayudes. Te unas a nosotros en llegar a esta apreciada meta de los 100 mil suscriptores. Otra cosa, una primicia que tengo en camino también. Está pasando algo en el Ministerio de Agricultura. No cultura, ya hablamos de cultura. Pero voy a dejar para un próximo análisis una anomalía que se está dando en el Ministerio de Agricultura que quizás, caramba, no tenga que ver directamente con el ministro Lindbergh Cruz, que es una persona que tiene una vida exitosa en el sector privado, pero que ahora le toca ser político porque él es ministro. Y muchas veces cuando los empresarios se meten a hacer política, se queman.